La vida creó la veneción, porque venía con su corazón Y los pocos ya cayeron, que en el mar se aporta sus ojos Y la estrella, la que cae, así la celebración Hoy somos de mi pieza, de la vida es la misión Y ya viene la batería, a cargo del mestre Leo Moyano Los directores, Nahuel, Rodríguez Uñol, Benjamín Llorente, Tomás Eschiro, Carlos Enrique Con 180 integrantes, escuchamos a Sum Sum La vida creó la veneción, que en el mar se aporta sus ojos Y ya viene la batería, a cargo del mestre Leo Moyano Los directores, Nahuel, Rodríguez Uñol, Benjamín Llorente, Tomás Eschiro, Carlos Enriquez Uñol, Benjamín Llorente, Tomás Eschiro, Carlos Enriquez Uñol. La vida creó la veneción, que en el mar se aporta sus ojos La veneción que La Aleución que ¡La gran Sussum es guarde, como el águila al pelear! ¡Tengo su pueblo, por los dos de la ciudad! ¡Cuándo hay garantía peor! ¡Aguien! ¡Corten, corten, corten, corten! ¡Corten, corten, corten! ¡Cuándo hay garantía peor! ¡La gran Sussum es guarde, como el águila al pelear! ¡Te da la gran Sussum es guarde, como el águila al pelear! ¡Se da la gran Sussum es guarde, como el águila al pelear! ¡Corten, corten, corten, corten! ¡Acegas de inspiración! ¡Un buscador de belleza! ¡El artista es la misión!